Buenas noches amigos y bienvenidos un día más al Mundo del Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy tenemos que hablar de monarquía en España. ¿Está la monarquía en peligro? ¿Está la monarquía en su momento más crítico desde el año 78? Esas palabras son las que les transmitimos a todos ustedes y por lo tanto queremos analizarlo. Atención que las últimas noticias de la reina consorte han puesto la situación muy complicada por la monarquía. No solo por su pasado oscuro, sino también por lo que ha hecho durante el periodo que ha estado casada con el rey Felipe VI. En estos instantes vivimos unos instantes donde hay una amenaza clara de un gobierno frente populista que quiere destruir el régimen del 78, que quiere destruir la monarquía parlamentaria y lógicamente hoy más que nunca tenemos que analizar esa monarquía y si está en peligro de muerte o directamente es un pequeño mal pasajero. Pero lo cierto amigos es que la situación es muy delicada, sobre todo con la guerra abierta que tiene la reina consorte con el rey emérito y en medio Felipe VI que está a verlas venir de momento. Hoy tendremos con nosotros además estará Jaime Peñafiel que nos va a hablar de su libro. Un libro que descubre los grandes secretos de la reina Leticia. Un libro que hace las preguntas como la siguiente, dice ¿Se guarda la reina un polémico pasado oculto? ¿Podrá repercutir sobre su vida presente? ¿Realmente conocemos quién es nuestra consorte más allá de sus celebrados estilismos y su buena oratoria? ¿Están desempeñando un buen papel como madre de la próxima heredera al trono, la princesa Leonor? ¿Es realmente una historia de amor la de nuestros reyes? ¿Qué decisiones y acciones ocultas han sacudido el núcleo de la monarquía? Pues todas esas preguntas que ustedes se hacen y que es muy determinante para ver lo que pasa en este momento histórico que estamos viviendo, pues lo vamos a contar en un programa especial. Porque son muchas las personas que nos han preguntado ¿qué pasa con la monarquía? ¿Está afectando la actuación de la reina consorte en la monarquía? ¿En las decisiones de Felipe VI? ¿Con contexto? Pues lo vamos a ver todo. Y con nosotros, antes de que venga don Jaime Peña Fiel, pues está nuestra querida María José Bos. Buenas noches María José, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, encantada de compartir este programazo que vas a tener los telespectadores y el levantarse sin pestañear. María José, hagamos un adelanto, vamos a ponerle en contexto, antes que llegue Jaime, y vamos a ponerle un poco en contexto quién es Leticia Ortiz, de dónde viene, qué es lo que ha hecho y a dónde va. Y si verdaderamente lo que está saliendo ahora los medios de comunicación puede desestabilizar lo que es la monarquía o está destabilizando lo que más bien es a la consorte, que de alguna forma algunos dicen que más que consorte es la reina. Bueno, ella es efectivamente la reina consorte, esto no se cansa Jaime Peña Fiel de subrayarlo, pero efectivamente, tal y como dices Jesús en estos momentos, más allá de Dimes y Dirites lo que está en juego, pues es una monarquía rodeada de escándalos en los cuales yo creo que todos también estamos esperando algún tipo de aclaración, aunque la prensa española se esté haciendo un eco exiguo de las noticias que recorren la prensa internacional, la Casa Real la verdad es que no se ha manifestado hasta el momento, insisto, creo que somos muchos los que estamos pidiendo una palabra, si no es cierto pues que se tomen medidas y si es cierto que se tomen también. Bueno, María José, vamos a empezar con una reina del consorte que empezó siendo periodista, que vivió en México, que luego llega a la radio y televisión española y ahí es conocida por su majestad el rey, que se enamora locamente de ella. Cuéntanos un poco cómo empieza toda esa historia en principio de Disney, pero luego parece que en vez de una historia de Disney se está convirtiendo en un cuento dramático, trágico, de terror. De terror, efectivamente, todo comienza Jesús como un verdadero cuento de princesas, nunca mejor dicho recordamos a una Leticia Ortiz, a una periodista sagaz, rápida, comprometida y desde luego con un enorme talento. Parece que el rey se quedó prendada de ella con una imagen que bien podría ser esta cuando ella era corresponsal en Washington para televisión española, corría el año 2001. Dice el gobierno de Bush que tiene pruebas, aunque la rueda de prensa de esta mañana no ha querido dar información, porque dice que es clasificada, a pesar que el secretario Powell había dicho que se iban a hacerse públicas esas pruebas. En cualquier caso, dentro de cuatro horas y media esta noche entran en vigor el embargo de las cuentas bancarias y de los bienes de Osama Bin Laden y de otros grupos terroristas. Una decisión de la administración Bush que, en palabras del presidente, supone el primer ataque financiero después de los atentados. Pero el gobierno de este país va más allá y sabe que la mayoría, la mayor parte del dinero de Osama Bin Laden no está en Estados Unidos. Por eso advierte al resto del mundo, los bancos y las entidades financieras que no cooperen con Estados Unidos, que no le den información sobre las actividades financieras de los terroristas y, sobre todo, que no congelen también sus cuentas bancarias, serán sancionados. Unas imágenes que a buen seguro muchos de nuestros telespectadores recordarán año 2001. Pocos años después, hacia el año 2002, parece que el rey, absolutamente prendado de la periodista, pidió que un periodista, Pedro Erquicia, concretamente, organizara una cena con intención de conocer a la que en estos momentos es la reina de España. Todo hay que decir que hay otras teorías, que ya las hemos comentado aquí Jesús en el Mundo al Rojo, que dicen que esto no es así, que no fue en una cena, sino que fue con Kitín Muñoz, de quien hablamos en su momento y con el que se supone que la actual reina había tenido una fe en su momento, fue quien, al parecer, presentó tanto a la ahora reina, al príncipe Felipe. Vamos a recordar un momentazo. Fue cuando se anunció el compromiso ante una España absorta. Era el año 2003, finales de año, como ahora, cuando Leticia Ortiz y el entonces príncipe de Asturias anunciaron su compromiso. De ahora y de forma progresiva voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo y el cariño de los reyes y, por supuesto, el ejemplo impagable de la reina. Inolvidable momento que inmediatamente nos conecta, meses después, allá por un 22 de mayo del año 2004, un día que además llovía sobre Madrid de una manera realmente escandalosa, asistíamos a la boda y hemos recuperado ese momento solemne cuando el entonces arzobispo de Madrid, Monseñor Rocco Varela, hacía la pregunta. ¿Estáis decididos a amaros y a respetaros mutuamente durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Y el tiempo pasó, contrajeron matrimonio, tuvieron dos hijas y un día, en esos veraneos de la familia real en Mallorca, en otros tiempos familia al completo, sucedió probablemente uno de los desencuentros inolvidables y quizá ahí comenzó una relación difícil con el resto de la familia real. Recordamos en la puerta de la Catedral de Palma de Mallorca, corría el año 2018, la reina emérita, entonces reina de España, quería hacerse unas fotografías con sus nietas, pero algo sucedió. ...el momento que intenta mediar ante la situación que se estaba viviendo. Hay otro momento que también nos llama la atención y que, por cierto, hemos visto ya en este programa. Jesús es un poco el genio de la reina en unos premios, unos premios muy recientes, en los que miren ustedes cómo corrige al rey cuando va a coger la estatuilla. Vemos a la reina, él le pide, pero ella dice que no, que de ninguna manera, que la cosa es suya. Ahí vemos cómo salen. Bien, otro momento que nos sitúa en el comienzo del escándalo. Corrían buenos tiempos hasta hace relativamente poco tiempo, hasta la última entrega, recuerdan, de los premios Princesa de Asturias. Tiene lugar una circunstancia que para la prensa resultó como un dulce. Este año recrearon tanto el rey como la reina. Ese momento en el que ya ellos eran novios, tenían un compromiso, pero nadie sabíamos nada. Ella era la presentadora de los premios y él era el príncipe heredero. Veinte años después recrearon para la prensa un momento de dulce antes de que se avecinara el caos. Pues ahí veíamos ese momento que hemos marcado como un poco, quizá podíamos hablar del principio del fin, un momento muy dulce. Y ahora hemos recuperado para nuestros telespectadores un sonido. Este sonido quiero que ustedes hagan una regresión en el tiempo. Este sonido que les traemos es de 2014. Han pasado 10 años. Ha pasado casi una década. Pero en un programa de máxima audiencia, en una cadena como es Es Radio, hemos escuchado la siguiente conversación que se mantenía entre Jiménez Los Santos, Beatriz Cortázar y Alaska en la Crónica Rosa. 2014. Hablaban de Jaime del Burgo. Estamos hablando de que ya en el 2014, en una radio muy importante de España, se empieza a hablar de un supuesto romance en el 2014 que ahora ha estallado de lleno en el 2023. Juzguen ustedes por los cortes que les hemos traído. En 2014 ya se hablaba de un tal Jaime del Burgo que abandona Nueva York. Ojo, Nueva York parece una ciudad fetiche. Nueva York, también cosa curiosa porque tampoco se sabe muy bien la actividad de Jaime del Burgo. Ahora dice que vive entre Ginebra y Londres, pues a lo mejor porque en Europa está más cerca de Barcelona. Y puede compaginar, entre comillas, la vida. Es todo muy raro. Ginebra, ahí es donde vive en Urdangarín. Pero también vive Jaime del Burgo. Y todos estos viajes que en los últimos tiempos hace la princesa con las niñas a Ginebra, todos esos vuelos que le ven volando a Ginebra, pues a ver a... O sea, va a Jaime. A Jaime, claro, a los Urdangarín desde luego no va. Por eso, por eso. Pues a ver a Jaime y se supone que a Telma. Bien, Beatriz Cortázar hablaba de la relación entre Jaime del Burgo y Leticia Ortiz. Quiero recordarles a todos ustedes que Jaime del Burgo contrae matrimonio con la hermana de la reina de Leticia, con Telma Ortiz. Por eso son cuñados. Hay un momento en el que en esta charla Mena Beatriz Cortázar reflexiona y dice, bueno, yo a esta pareja, refiriéndose a Jaime del Burgo y a Leticia Ortiz, yo a esta pareja la llamo la extraña pareja. Yo a esta pareja siempre la llamo la extraña pareja. Es todo rarísimo. Jaime es el íntimo amigo de Leticia. Incluso se habla que tuvieron su historia sentimental de soteros. Por supuesto, antes, hablamos de antes. Le pone de testigo de su boda. Exactamente. Es su hombro de echar las lágrimas que ya no puede echar con su primo hermano. Es su hombre de confianza. El único que no le ha traicionado, se supone. Se suponía. Se suponía. Y encima le arregla el problema Telma, que seguramente es de las cosas que más le agobia a la princesa. Y terminamos con una reflexión en voz alta que hacía Federico Jiménez de los Santos en aquellos tiempos, en el año 2014, acerca de las informaciones que le llegaban sobre Leticia Ortiz. Y de Leticia, bueno, yo es que no puedo contar las cosas que me han dicho de Leticia y me han enseñado. Pero vamos, y siempre con del Burgo y alguno más, siempre. Bueno, pues estos son algunos retazos de la vida de Leticia Ortiz que hemos querido traer esta noche para preparar y para calentar motores con esa entrevista fabulosa con Jaime Peña Fiel. Pues María José, muchísimas gracias por haber estado aquí, por hacernos este resumen, amigos. Simplemente estamos calentando motores para que ustedes sepan de dónde venimos y a dónde vamos. Porque cuando sale el famoso tuit de Jaime del Burgo, la verdad que nos ha dejado a todo el mundo descolocados. Esto es un escándalo sin precedentes en las monarquías europeas. Aquí en España se está tapando y hoy, amigos, por primera vez una televisión, ojo, una televisión va a hablar de lo que ha pasado con Jaime del Burgo y Leticia Ortiz y cómo todo esto está afectando a la monarquía. No es un ataque a la monarquía, sino es un mensaje de atención a aquellos que no saben comportarse y no saben respetar su puesto dentro de la monarquía. Que no se confundan los cortesanos de tercera. Que no, que no, que no, que no. Que aquí queremos que siga la monarquía parlamentaria durante siglos. Lo que no queremos es que haya elementos que puedan distorsionar su funcionamiento. Amigos, nos vamos a ir un minuto a publicidad. Pero ya está preparando Jaime Peñafiel, ojo, para hablarnos de esa vida tumultuosa de la reina consorte. Para algunos su cargo es reina consorte, pero ojo que se ha quedado con el cargo de reina. Porque parece que el consorte se ha convertido en su marido. Un minuto de publicidad y volvemos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Jaime de Peñafiel. Buenas noches, ¿cómo está? Es un placer, señores, señores, estás con ustedes. Bueno, aquí tenemos el libro. Es un libro que está levantando ampollas. Estamos hablando del famoso escándalo de Jaime de Urgo, que viene todo aquí relatado. Y que todos los medios de comunicación, o la mayor parte de los medios de comunicación en España, directamente lo han tapado. Ha podido salir en redes sociales. Pero esta es la única televisión, amigos, que va a hablar de todo. No solo de lo que cuenta el libro, sino también de lo que calla. No se lo van a poder perder. Lo primero del libro, amigos, es una frase que yo creo que es determinante. Don Jaime, estamos hablando de esa frase que dice directamente, Jaime de Urgo. Ella sabe por qué, esa es dedicatoria. ¿Por qué pone directamente Jaime de Urgo? Ella sabe por qué. Porque ella sabe quién es Jaime de Urgo. Ella sabe todo lo que ha contado Jaime de Urgo. Ella vivió con aventuras sentimentales con Jaime de Urgo. Cuando soltera, que eso nadie tiene por qué meterse en la intimidad de las personas en la vida privada. Pero una vez que se casa, continúa. Y todavía es peor. Y después, cuando en el 2010, 11, con las niñas que han nacido, continúa con las relaciones. Eso nadie lo ha entendido. Yo tampoco. Por eso cuando yo supe la historia, a mí Jaime de Urgo me contactó. Quizás porque sabe que yo tengo mucha credibilidad y que lo que yo digo, pues va a misa. Aunque yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Y ahora tengo que reconocer que Jaime de Urgo está muy enfadado conmigo. ¿Por qué está enfadado con usted? Sí, está enfadado porque dice que yo no he contado nada más que el 1% de lo que me contó es verdad. Pero hay cosas que por respeto a personas que no son dignas de ser respetadas. Por mí mismo, yo no podía reconocer que pertenece a la intimidad más íntima de las personas en las que yo nunca traspaso. Yo tengo una norma, una norma mía muy personal. Un código ético. Un código ético. Entonces, claro, eso ha disgustado de Jaime de Urgo. No me ha atacado. Simplemente ha dicho, Jaime no ha contado nada más que el 10% de lo que yo le contó. Yo tengo como cien folios de conversaciones con Jaime de Urgo. Todo lo que cuenta es verdad. Ahora, hay una cosa que yo no le pregunté quizás por no espantarlo. Hay una cosa que me preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tan dolorido está contra Leticia? ¿Tanto daño le ha hecho Leticia? ¿Tanto daño se han hecho? Es lo que no se sabe. Porque claro, lo que está claro es que contar esto ahora es muy llamativo. Sale también, aparte de lo que le cuenta a usted y que usted publica en el libro, que escribe en el libro. Luego ha publicado también unos tweets muy llamativos. Y continúa, y continúa. Y continúa. Él sigue diciendo y diciendo y que tiene incluso fotos de la consorte en una situación bastante delicada. Desnuda. Sí. Y continúa. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero ¿por qué? Yo le preguntaría. ¿Por qué? No es elegante por parte de un hombre hablar de sus relaciones íntimas con la mujer que ha amado o con la que ha tenido relaciones. ¿Por qué lo hace? Tanto dolorido está. Además es una persona que tiene una situación económica muy buena, incluso profesional en Inglaterra, que está casado con una sueca, que tiene dos hijas, una ha nacido hace poco. Por lo tanto, la vida totalmente estabilizada. ¿De pronto por qué? Es algo que hay que saberlo. Bueno, sabe usted que del amor al odio solo hay un paso. Sí, pero es que este es un odio que va más allá del límite normal de cuando uno tiene un sentimiento negativo contra otra persona. Es desenterrar para hacer daño, porque mucho daño está haciendo, lógicamente, aunque en un país como España me parece que no pasa nada. El mundo entero se ha ocupado del tema. El mundo entero, las revistas más importantes del mundo se han ocupado ampliamente, entre Parimar, Tetá, incluso Sago en Portada también, Oggi, en Australia, en Argentina, están enloquecidos. En cambio aquí, nada, no pasa nada, pasando tanto. Yo que soy periodista de 70 años de periodismo, me sorprende y no me gusta el comportamiento, porque yo, que he escrito este libro, a mí nadie me ha impedido nada. A mí nadie me ha llamado nada, porque lo peor que está haciendo la prensa española es lo peor, la autocensura. Es decir, te pueden prohibir una cosa y a lo mejor tú te tienes que atener a esa prohibición, pero prohibirte lo tú mismo, ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero es que ni un comentario, ni los columnistas, ni los reporteros, nadie, 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 siento el tema, un tema muy... Y me han dicho, a ti no te han dicho nada, digo, a mí, ¿por qué? Es más, si me dicen algo, digo, ah, sí, un momento, más. Entonces yo ahora estoy frenado por... Si le dicen algo, en vez de contar el 1% de lo que ha contado, contaría el 5% por lo menos. No, 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 el 10%. O el 10%. Claro, es que he silenciado algunas cosas tan desagradables, tan desagradables, me harían daño a mí mismo. Y yo me tengo que proteger también. Ahora, yo soy independiente, no pido permiso a nadie, sé lo que escribo y sé lo que callo. Tengo ya 70 años de vida profesional, que ya son años. Por lo tanto, esa es mi obra, ese es el libro. Estoy satisfecho. Hombre, todo satisfecho que se puede estar uno cuando uno denuncia algo contra una institución, por la que yo tengo mucho respeto. Yo tengo un nombre, respeto por el rey Juan Carlos, mucho respeto. A mí también me ha distinguido el día que le proclaman rey. Ese día lo pasan conmigo, Sofía y Juan Carlos en la zarzuela, los tres a solas. Entonces, he tenido siempre respeto por la institución. La institución a la que Leticia ha hecho un daño enorme, enorme, enorme. Porque aunque España no es monárquico, pero tienen respeto. Y la gente que no la conoce, ha habido siempre algo, eso todavía es desvelar. Yo a veces, porque yo tuve, tengo un olfato especial. Yo la calé desde el primer momento. Cierto es que tuve un enfrentamiento con ella, gratuito, sin venir aquí, en vísperas de casarse, cuando a Felipe le entregaban las medallas de oro. Luego lo cuenta usted, vamos por parte del libro, porque eso es más adelante. Hay una parte del libro, don Jaime, que yo quiero que explique a toda la gente. Es en ese capítulo 2 que usted recibe directamente una llamada desde Guadalajara en el año 2014. Ese es el segundo capítulo del libro. Cuéntenos exactamente de quién recibe esa llamada y por qué. Recibo la llamada de la esposa del director de un periódico de Guadalajara, donde Leticia había trabajado como becaria. Lo que pasa es que fue una pregunta un poco grosera, hasta el extremo, que yo le dije, sí, la pregunta me dijo, vaya reina. Y fue punto suspensivo. Dije, oiga, si insulta, le cuelgo. Dígame, ¿para qué me llama? Yo le atiendo, pero no me insulta a nadie. Entonces, después me explicó que era su marido, padre de cinco hijos. Y entonces Leticia rompió su matrimonio. Bueno, entonces la señora tenía sus motivos para decir lo que estaba diciendo. Lo que pasa es que yo no se lo podía tolerar porque yo soy respetuoso. Aún así, con todo ese tema, lo soy. Lógicamente, usted creía que era un redactor del periódico, pero al final era otro, ¿no? Bueno, yo creía que era... Entonces, coincidiendo con esta llamada, a los pocos días, hay un periodista famoso mexicano que viene a Madrid a dar una conferencia. Entonces, yo voy a verle, a la hora de prensa en el Hotel Ritz, y voy a verle porque pienso que es él. Y entonces voy a verle, y cuando estoy saludándole, de pronto le digo simplemente, sin darle vuelta, ¿usted se ha acostado con Leticia? Entonces me dice, no, no he sido yo, ha sido. El hombre se descompuso, la verdad que se descompuso. No, no, no he sido yo, ha sido. Y entonces me da otro nombre, que era la persona que me había llamado. Yo que conozco Guadalajara, conozco mucha gente, he vivido un tiempo en México, en Cuenavaca, en el Hotel La Mañanita, entonces tenía gente que yo llamé, llamé gente de Guadalajara, y me puso al tanto de las correrías de Leticia por Guadalajara. Cierto es que entonces estaba soltera, por eso nadie tiene por qué meterse... ¿Y qué correrías hacía la reina concerto por Guadalajara? Pues primero hay unas cosas que son pequeñas anécdotas, pero que retratan. Primero ella, ya era una vida como periodista, iba y venía, le gustaba el tequila, después aquí no bebía ni champán, le gustaban los perros, y lo primero que hizo cuando vino a ese caso, al día siguiente echó el perrito que tenía Felipe, un perrito que era como si fuera su hijo, hasta el tiempo que cuando se va a estudiar a Canadá, su madre le lleva a este perrito. Bueno, pues Leticia, échase el perrito, lo pone de patitas en el monte del pardo, y ahí se lo debieron de devorar. Es decir, era otra persona, muy vital, muy trabajadora, me supe de ser una gran periodista, y entonces fue una parte que pertenece a su vida íntima como mujer soltera, con lo cual yo en eso tengo mucho respeto, porque la gente, aunque tenga un comportamiento fuera de lo normal, pero bueno, era soltera, ella no tenía que guardar las espaldas a nadie, pero cuando se casa con Felipe, de golpe y porazo, estando embarazada, de una persona, de no de su marido, de un perista con el que mantenía relaciones, es que a veces Leticia tenía dos y tres aventuras al mismo tiempo, tenía una capacidad… Sí, porque cuando usted, cuando tú hablas, en que estaba en Guadalajara, sale con varios hombres a la vez, era una capacidad amantoria de amor muy grande. Pero era soltera, era soltera, entonces era… Pero bueno, a los novios oficiales tampoco lo respetaba. Tampoco, pero como era soltera, yo en ese aspecto no soy nadie para criticar. Ahora, cuando ella se casa y se convierte en la consorte, porque tú has dicho una cosa antes, perdona que te corrija, ella no es reina, ella es consorte del rey, en la jefatura del Estado no es bicéfala, es el jefe del Estado y su esposa, ella es la reina consorte de la consorte del rey, pero cuando se convierte en la consorte del rey, hay obligaciones que tienes que cumplir. Entonces, la gente de pronto piensa que eso era una historia de amor, yo creo que no, yo creo que no fue una historia de amor, pero bueno, tampoco sé cuáles fueron los comienzos. Piensa que Felipe había tenido algunas relaciones que no habían podido llegar a buen fin. Y claro, de pronto ya se enamora Leticia, que es una persona muy, muy, muy inteligente, muy lista. La palabra lista no es mía, es de Juan Carlos, de su suegro, que cuando le preguntaba, y como Leticia, es una chica muy lista, con toda la carga peyorativa de chica y lista, pero bueno, es una chica muy lista, y lo era, lo ha demostrado, pasa que se ha pasado. Habla del famoso trío entre, de ases que tenía Leticia, que era Alonso, que fue su marido, David, y el príncipe Felipe en esos momentos. También habla de que con 19 años realiza su primer aborto. Sí, al 19 años. Y aparte también en Guadalajara, en México, trabaja de cigarrera. Sí, claro, ya para ganarse, fíjate, a mí, yo a veces uno es ridículamente respetuoso. A mí me mandaron la fotografía de ella, vendiendo cigarrillos por las calles de Guadalajara, de una marca determinada, con un uniforme de la marca, y yo no sé por qué a veces, puedo ser yo un periodista lanzado, un periodista crítico, no la publiqué, me la guardé, porque me parecía, fíjate, me parecía muy negativo, muy negativo. Entonces, bueno, ya se buscaba un dinerete, porque cobraba muy poco del periódico, y entonces iba con su caja, con sus cigarrillos, ofreciendo y vendiendo cigarrillos por las tertulias de la gente en las calles de Guadalajara. En ese aspecto, nada hay que criticar, pasa en las fotos, no era la adecuación, pero entonces te convierte, en lo que después se convirtió ella, a menos que es la consorte del futuro rey. Bueno, estamos hablando también que se casa, después de estar en México, se casa con su profesor, con el profesor, con Alonso, en un matrimonio que dura muy poco tiempo, al parecer muy tormentoso. se casa antes de ir a México. Se casa antes de ir a México. Antes de ir a México, y ahí en México es cuando declara que bueno, que sí, que está casada, que tiene que volver de nuevo, no, es decir, no se ha casado, está viviendo entonces con una persona, entonces está viviendo, que tiene que regresar a España y casarse con la persona que entonces era su compañero, que después duró muy poco, después de un poco. además fue una cosa muy buena. El día que se casa, ahí en Extremadura, en el ayuntamiento que se hace a la voz civil, hay una fotografía muy curiosa de unas personas que luego se convertirían en su suegro, de los reyes de España. Es que es muy curioso. Bueno, pero aquello duró muy poco, duró muy poco, y es cuando ella después conoce a un periodista y después conoce a otro periodista también de la agencia EFE. Ha sido una persona que siempre ha estado enamorada. Siempre ha estado enamorada en ese aspecto. No ha tenido freno. Y cuando una cosa, primero ha compatibilizado uno o dos o tres. Pero luego, yo pensaba que cuando ya se casa con Felipe, lo malo, y eso lo voy a desvelar aquí. Como digo, cuando se casa, está embarazada. que se casa, se conoce en una tertulia de un periodista de El Quircia. Entonces, ella se da cuenta que Felipe se ha enamorado de ella. Se ha enamorado viéndola por televisión. Y entonces, ella, que es una chica muy lista, y lo digo también, lo digo con todo el respeto, no con segunda, piensa que con aquello que lleva en el vientre no puede haber boda. y entonces es cuando aborta. ¿A cuántos días de conocer a Felipe aborta? ¿A cuántos días de conocer a Felipe aborta? Pocos días después. ¿Unos 10 días? ¿15 días? Sí, unos 15 días se va. Y entonces, lo que pasa es que ella a veces es brutalmente sincera. Estando reunida en su casa, la casa que ella tenía entonces, con su amor, con Felipe y con su primo, de pronto, ella está obsesionada temiendo que se filtre, que haya una filtración sobre el aborto en un país católico, apostólico y romano como es la España. Piensa que España es la católica monarquía española, ¿eh? que ahora piensa cómo está el tema. Y entonces, ella, de pronto, decide, le pide a su primo y a Felipe que procure limpiar, limpiar todos los rastros del aborto en la clínica de datos. Pero eso sería un delito. Es que es un delito. Es que es un delito. Es que es un delito. O sea, la reina consorte, o la que en su momento iba a ser princesa de Asturias, le pide al príncipe de Asturias. A su primo, estando Felipe de Ante, hasta el tramo que Felipe dice, si mi madre se entera de todo esto, no hay boda. Por supuesto que no, yo voy a ver. Pues hay una cosa. Yo tenía muy buena amistad con, que era entonces responsable del CNI. El servicio de, 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 ¿cómo le llamamos? De inteligencia. De inteligencia de España. Y entonces, con una conversación que tuve con, en una comida que tuvimos a solos los dos, hice una pregunta que salía tú y salía cualquiera. Porque cuando todos los príncipes herederos de la monarquía, o princesas herederas, van a contar el matrimonio, se hace una investigación lógica, normal, normal. Entonces la pregunta mía también era normal. Le dije, general, a ti no te pidieron nunca una investigación sobre la persona que iba a convertirse en la consorte del futuro rey. Me dijo, no. Lo creí y no lo creí. No lo creí porque si se hubiera hecho una investigación, no hay boda. Por supuesto, por supuesto, así que no, que no se le pidió. Lo cual es una irresponsabilidad, es una irresponsabilidad total. ¿El rey Juan Carlos no encargó una investigación? No, no. ¿Y el gobierno de España de su momento? No, nada. Pero es que ha sido normal en toda la monarquía, en toda. Es como un trámite, lógicamente. Sí, claro. ¿Quién es esta persona? Pues me dijo, entonces yo que lo creí a media, digo después, después lo creí lo que me decía porque con los antecedentes no podía haber boda. Entonces, se aprobó el matrimonio y después ahí es que ha habido cosas que han rozado, han rozado, a veces hay cosas muy fáciles. Por ejemplo, cuando Felipe y Leticia, esto pega un salto cualitativo, expulsan a don Juan Carlos de Sarsuela y del país. Es un delito, pero un delito anticonstitucional porque el artículo 19 de la Constitución dice taxativamente que se prohíbe expulsar a ningún ciudadano español del territorio y se le prohíbe, tampoco está prohibido que se le prohíbe la entrada. Eso dice la Constitución, el artículo 19 pide usted la Constitución. Entonces, eso es otro delito, otro delito, expulsar a una persona. Pueden expulsarle de su casa, pueden detenerle, pero no expulsar del país. Entonces, aquí se le expulsa totalmente por presiones. Por un lado, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y por otro también de Leticia. Y Felipe, que es una buena persona sin esfuerzo, pero un pobre hombre. ¿Cree usted que le tiene comida directamente la moral, la reina consorte al rey? ¿Qué le está anulando como persona? Primero, si soy objetivo, y me gusta hacerlo, ella manda mucho, y no está más que una mujer bandida. Mujer son muy mandonas, yo estoy casado por una persona muy mandona. Pasa, que hay que mandar, saber mandar con simpatía, con estilo, no mandar como manda Leticia. Pero Leticia manda muchísimo. Y claro, Felipe quizás, por tener la fiesta en paz, como se dice, acepta, que a veces puede que tenga razón. A veces puede que tenga razón. Porque Leticia también, oye, y yo, en el libro, digo que si se hace, y se toma nota de los defectos que yo destaco, y las virtudes, las virtudes, aunque les sorprendan ustedes, son superiores a los defectos. Te lo digo de verdad, totalmente lo he contado. Porque ella hizo una cosa muy buena en la azuela. Los Borbones no sabían leer. Don Juan Carlos no sabía leer, bien los discursos, y Felipe, usted se recordará de los gallitos que leyendo se le escapaban. Entonces, Leticia, que es una profesora del periodismo, cogió y le enseñó a leer. Con las pausas, mirando a la audiencia, haciendo muy bien. Por lo cual, Felipe ahora le es fantásticamente bien, y Don Juan Carlos también. Eso ha sido muy positivo. Es decir, que ha habido cosas, que ha habido cosas positivas también con su llegada. Estamos viendo que en todo esto aparece el señor Jaime del Burgo. Ya sabe, Jaime del Burgo está antes, durante y después. ¿Cómo afecta el comportamiento de Jaime del Burgo en la vida de Leticia? Porque hay un momento que incluso él le quiere pedir matrimonio a Leticia. Ya le dice que está con una persona muy importante, que él descubre que es el... Eso ocurre el día que él le va a pedir matrimonio, que incluso a mí me reconoció, y lo ha dicho bien, llevaba incluso una alianza matrimonial en el bolsillo, y se reúne en el Hotel Ritz de Madrid para comer y entonces cuando ella le dice antes de que dijera quiero casarme contigo, le dice tengo que decirte algo muy importante es que estoy enamorada. Jaime del Burgo no sé por qué, no sé, intuye que es de Felipe. Entonces él se mantiene al margen. Él no interviene, él no se opone, él no hace una dificultad en ese matrimonio. Eso lo ha hecho después Leticia porque Leticia ha querido saltarse las normas más elementales en Cisigasa y es más, Felipe le pide que sea testigo de la boda y él participa en las capitulaciones matrimoniales. Es más, intenta corregirlas porque claro, son muy duras hasta este modo de que Jaime y Satino te pueden tratar como a Diana de Gales y fue muy duro, muy duro y entonces habla con Felipe por teléfono y Felipe dice no se puede tocar. Eso hay que aprobarlo como está, hay que firmarlo. Es decir, que había buena relación incluso con Felipe a que luego engañaría y luego le colocaría una situación muy delicada y muy negativa. Y con ella, pues con Leticia mantenía esas relaciones que tampoco puede ser normal. Uno puede haber tenido una novia, romper las relaciones y convertirse en amiga. Pero por ejemplo ya está Felipe casado con Leticia y de nuevo entra en su vida de una forma frontal Jaime del Burgo en el sentido de que incluso tiene niñas y empieza a tener una relación paralela a la del príncipe, en su momento del príncipe Felipe. Sí, a mí en mi conversación con Jaime del Burgo hubo cosas que me escandalizaron. A mi edad, con mi experiencia que me escandalice, pues había cosas que me escandalizaron. Cuando de pronto reconoce Jaime del Burgo que reanuda las relaciones y que él tiene una habitación en Zarzuela. O sea, que él tenía una habitación en Zarzuela en la cual tendría las relaciones que tuviera con la princesa en su momento. Me imagino, me encuentro, pero eso lo cuenta Jaime del Burgo lo cuento yo. ¿Y eso cómo lo permite el príncipe de Asturias? Me imagino que no lo sabía, lógicamente. Pero no tiene un servicio de información alguien que le dice quién entra, quién sale o deja de entrar? Entre esta historia, todos los puestos de la llaga, los servicios de información han fallado resultantemente o han prefirido mirar para otro lado. ¿Entonces por qué? No sé por qué, porque la dignidad de la casa real hay que mantenerla por encima de todo. Entonces, tenía en su habitación, reconocido por Jaime del Burgo, que yo paso de puntilla en mi libro, pues claro, yo primero por respeto por respeto a mí mismo, a mi dignidad y por respeto también a la casa real, en la que yo tenía un enorme respeto de la persona de don Juan Carlos, no he querido entrar en determinadas cosas. Por eso Jaime del Burgo ahora está muy enfadado conmigo, porque no he contado muchas de las cosas que me contó y que ahora está contando. Él ha retomado de nuevo aquel cuento interrupto de sus declaraciones y él ha empezado a alargar de nuevo. Esa habrá por qué. La pregunta que se hace todo el mundo y que me hago yo también, en nombre de ustedes, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué motivos? Tanto daño le ha hecho ella, tanto daño se han hecho los dos después de tantos años. Y Jaime del Burgo tiene una relación con la reina consorte durante... La reina consorte, el rey, sí. Sí, pero ¿también tuvo otras relaciones en la reina consorte mientras estaba casada? No. No se sabe qué en su vida... No me consta. No me consta. Yo sé lo que sé, pero lo que no sé, no lo sé. ¿Y hasta qué punto, digamos, Jaime del Burgo, según algunas informaciones... Perdón, es que en tu pregunta pienso que Jaime del Burgo ha sido el hombre de su vida. Ajá. Fue una relación, o sea, aquella relación luego se interrumpió por el patrimonio y después se retomó después. Cosa que muchas veces todos recordamos a nuestro primer amor. Jaime del Burgo conocía a las infantas. ¿Y se ha ido alguna vez con la reina y las infantas a algún viaje? Eso no se sabe. Porque sí tenía pensado, le pide a ella incluso que se divorcie del rey y que hagan una vida nueva en Nueva York. Es una de las cosas que yo me lo contó y yo me dio no sé qué. Siempre he visto primero romper el matrimonio, el segundo, tener un hijo. Madre mía. Y San Nueva York. Cosa que a mí es que me costaba creerlo. Y eso que Jaime del Burgo tiene mucha credibilidad. Lo que cuenta, todo es cierto, por supuesto, como lo que cuento yo ahí. Eso no lo duden ustedes. Pero había cosas que me costaba trabajo. Me costaba trabajo. Como tener también un apartamento en la calle Michelangelo de Madrid para sus encuentros amorosos. Cosa que me cuesta. Pero bueno, yo tengo que creerle a él como a mí me creen cuando yo publico. Pero hay cosas que eran difíciles de creer y sobre todo difíciles de admitir. Yo también le concedo un margen a Leticia. Se lo concedo un margen a Leticia. Aunque Leticia conmigo yo es que fíjate, no sé si es que yo le he caído mal. Porque usted tuvo una pelea abierta con ella en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Abierta y pública. Días antes de casarse. Así que las cosas ya vienen. Primero quiero dejar claro. Yo no soy enemigo de Leticia. Ni a mí Leticia me ha caído mal como dice mucha gente. No. Lo mío es un conocimiento de la manera de ser de Leticia. Que yo, no sé por qué intuí, yo tengo que tener cierta habilidad después de tantos años de periodismo. Porque algo desde el primer momento yo digo, esto no es trigo limpio. Entonces estábamos en el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Ruy Gallardo. Y le entregaban la medalla de oro a Felipe. Y yo fui como periodista. Entonces estaban todos los gobiernos, estaban todas las autoridades municipales y estatales y de pronto llegó con Felipe y cuando entró en el salón de pronto le dice a Felipe ahí está Jaime Peñafir. Me sorprendió que se refiere a mí. Yo en el fondo aquí donde me ven ustedes yo soy muy tímido. Comenzó el acto de la entrega de la medalla de oro y cuando termina de pronto aparta a todo el mundo y se viene hacia mí de una manera un poco agresiva hasta el temo que venía con el dedo señalándome y le dije no me señales con el dedo. Tuteándola porque bueno porque era de la profesión no se había casado todavía. Entonces empieza a darme voces y también no me darme voces y empieza a sacarme que yo ¿Y eso públicamente delante de todo el mundo? ¿Cómo? A voces la recogió la prensa incluso el libro y por supuesto el mundo que estaba también en los puestos del mundo. Entonces yo no sé qué pasaba. Es que tú me decías es que tú dices que yo soy una persona triste. Dije ¿Cómo? ¿Yo dónde lo he leído? Sí, en el mundo. Digo no. ¿Cómo voy a decir esa tontería cuando tú eres la única mujer del mundo la única que duerme con el príncipe de su sueño? Toda mujer sueña con un príncipe ella soñaría me imagino en su día pero la única que ha conseguido tener un príncipe casarse con un príncipe y dormir con un príncipe. Entonces la cosa se puso muy mal y entonces le dije como vi que la cosa podía acabar pero al lado estaba Felipe la buena verle con los puyos cerrados y le dije me permite tú que eres muy culta ¿sabes quién fue Gutiérrez de Zestina? Un poeta que escribió el siguiente verso lo voy a resumir tú me has dicho que si eres triste ojos claros dulces y serenos que de un dulce mirar sois alabados porque si me miráis me miráis airados y me dicen yo no estoy airada bueno pues estarás cargada no pues estarás disgustada ¿sabes? Fui que ya no que estaba mirado para ver lo que dice no es así por supuesto el problema es mucho más largo pero en ese momento no me iba a poner a recitar yo no soy rapsoda y simplemente quise abreviarlo diciendo directamente a lo de la mirada seguimos bueno es que te metes con mi abuelo con el taxista yo no me meto con el taxista que es el mejor de la familia yo no me meto con nadie yo comento y punto bueno y al final cuando vi que la cosa iba mal dije ¿me permite? creyó que iba a darle otro versito me cogió de mi me cogió mi mano y me dijo ¿qué me pasa a decir? digo que las distancias costas están mucho mejor a ellos le gustó era como un piropo y me dijo tenemos que ver dos más pasarían diez años diez nada menos y con motivo del aniversario de la fundación del mundo en el hotel para en una cena estuvieron invitados Felipe y Leticia ya después de casados también pasaron diez años entonces yo procuró estar siempre lejos del poder para poder tener la independencia entonces ellos estaban por allí después de la cena los periodistas todo el mundo todo dio Leticia y yo decidí marcharme y cuando me marchaba vi un grupo que al verme ese grupo con mi madre se abrió y me encontré cara a cara con Leticia yo soy educado me acerqué entonces le tendí la mano menos más que no tengo Parkinson entonces le mantuve la mano así y conté le voy a contar cinco mentalmente y como no me dé la mano me voy a abrear cuando digo por cuatro me dio la mano entonces yo me aproximé que al tiré de ella me acerqué a su oído y le dije Leticia hace diez años que no nos vemos bueno a ella no le gustó se apartó me miró y a Dios me buena es decir que ha habido siempre algo una química que yo le caía mal no ha habido buen feeling no pero a mí no me caía mal mucho menos digo que hay muchas virtudes que yo destaco en el libro superior a los defectos que también son los hijos usted habla en el capítulo bueno tú Jaime hablas en el capítulo 48 de ese incidente que se produce en el palacio de Maribén cuando está el rey emérito junto a su hijo junto a sus nietas junto a la propia Leticia de vacaciones y de golpe por razo Leticia se marcha dejando a sus hijas allí dejando plantado al príncipe y dejando plantado también a su suegro ahí se produce digamos una palabra clave en todo el libro que es la palabra que surge por primera vez divorciate es que Sollodo pronto se ve que hubo mar como montaña 2013 verano 2013 con Sollodo Juan Carlos gritarle a Felipe se ve una conversación divorciate entonces Leticia desaparece deja plantado a sus hijas a su padre a su suegro a su marido y desaparece marcha a donde pienso que estaba esperando a Jaime del Burgo pienso que llamó a alguien para que le recogiera no se supo donde fue ni cuánto tiempo fíjense ha habido en el libro yo publico una foto en 2011 se casó en 2004 2011 en Nueva York en Nueva York con Jaime de Burgo estaba en Nueva York no estaba en Toledo ni en Barcelona en Nueva York se ha movido con una libertad absoluta que quizás eso es responsable Felipe yo estoy casado y Carmen puede que vaya a ver a una amiga pero no se va diez días a un sitio en que yo lo metí lógicamente o en medio de las vacaciones ¿no? claro por un mismo de dignidad personal personal no profesional entonces ahí el rey emérito le dice a su hijo directamente que se divorcie se lo llevó divorciate por la palabra porque lógicamente eso es un desaire a la familia y una falta de educación y el rey emérito tendría que sufrir mucho viendo a su hijo que no pintaba nada en el matrimonio y doña Sofía para que te cuento cual es su hijo preferido Felipe ha estado muy enmadrado Felipe tengo que romper una lanza a su favor Felipe ha sufrido muchísimo pero tiene encaje piensa que él fue el único hijo que se quedó solo con sus padres cuando la hermana Cristina se fue a Barcelona y Elena se casa y él se queda viviendo con sus padres que no es un matrimonio ejemplar sino un matrimonio mal avenido entonces este chico se ha quedado ahí sufriendo sufriendo viendo la relación de sus padres cuando ha querido siempre a su madre su madre ha llegado a decir públicamente es que yo estoy enamorada de mi hijo entonces la Sofía debe estar sufriendo muchísimo y ahora este maestro que es muy gordo que es gravísimo aunque la prensa española mira para otro lado y no pasa nada que para eso estamos todos contentos pues es gravísimo esto no sé cómo terminara pero esto tiene que tener un tiene que tener un final tiene que tener un arreglo tiene que tener una decisión hay que tomar que no puede ser como si no pasara nada habiendo pasado tanto y tan grave usted también tú hablas Jaime de la relación entre nuera y suegra directamente no se tolera y hay un hecho que es muy llamativo lo que pasa en Mallorca en la puerta de la catarra domingo resurreció 2018 fue ese 2018 además una cosa que yo no lo que pasó sino por qué pasó es decir si yo de pronto me encuentro con una persona con la que tengo una relación pero pienso que es un cabrón de pronto me enfrento a él por qué de pronto Leticia se enfrenta a su suegra que no ha hecho nada más que ayudarla desde el primer momento pero durante una entrevista que yo le hice a doña Sofía a una determinada pregunta le dije si sus hijos deciden casarse con quien no les gusta pues va a ser su hostitud ayudarles para que el matrimonio funcione que es lo que hizo doña Sofía desde el primer momento no les gustó el matrimonio hasta el extremo de que don Juan Carlos cuando Felipe les comunica que se va a casar con Leticia don Juan Carlos hizo una frase que ahora parece que es preponitoria te vas a cargar la monarquía eso lo dijo textualmente entonces lo que pasó en Mallorca aquel domingo de resurrección es que doña Sofía había estado toda la familia y después de la de la la función religiosa salen a la puerta de la cátedra y doña Sofía quiere fotografiarse con sus nietas o sea normal la abuela y cuando está intentando colocar a la nieta de pronto y los fotógrafos están enfrente sale Leticia como una base interpone entre la reina y los fotógrafos y dice aquí no se hace fotografía entonces doña Sofía no entendía el porqué y ahí incluso fíjate Leonor es una niña que todo mundo dice oh su encanto es una maravilla la futura reina bueno la futura reina no hoy es la Asturias futura pero usted sabe dentro de 30 años entonces tenía la mano puesta doña Sofía en el hombro y Leonor cosa que te das que arrepentirte hizo un gesto un gesto de rechazar la mano de su abuela ¿por qué usted que lo hace? ¿por miedo a su madre o por rechazo a la abuela? yo creo que está muy educada por su madre yo creo que su madre es la actriz gobernanta de la vida de sus hijas pero aquí no me gustó usted me acuerdo la única persona atención que defiende a doña Sofía la única es don Juan Carlos porque Felipe intentó mediar diciendo bueno esto no se puede cuando Juan Carlos dijo esto no se puede tolerar Felipe intentó poner paz en una situación pública notoria y además transmitida en directo cosa que nadie yo me he visto que tendrá Leticia contra su suena que ha intentado ayudarla ha intentado ayudar en todo momento en todo momento mirando para otro sitio siendo amable siendo cariñosa soportando todo y por la vez ¿por qué? ¿por qué? aquella cosa pública no se sabrá nunca son esas cosas que de pronto algo está dentro de ti ¿qué se parece la reina Sofía a la reina Noticia? ¿se parece a la reina Noticia? no es nada no es nada no saben de por sus orígenes que eso cada cual nace de quien nace doña Sofía de familias reales Leticia es nieta de un taxista y bueno cada cual eso es lo de menos pero pasada de la Sofía ha tenido siempre un comportamiento es una sufrida esposa ¿cierto es? es público notorio yo no estoy desvelando aquí nada todo el mundo sabe el sufrimiento y los engaños que ha sufrido por las aventuras de don Juan Carlos que fíjate que en una entrevista que yo hice a la reina Victoria Eugenia en su exilio de Lausanne que era la abuela de Felipe me empezó a contar lo que ella había sufrido con su matrimonio con Alfonso XIII que la hizo sufrir enormemente que llenó Madrid de bastardo y entonces de pronto después se venía que dice es como mi nieto Juan Carlos genéticamente Borbón ella la palabra genética quiso decir que son polladores hace ese principio pero dejo esa frase de la reina que yo la digo muchas veces para entrar en interioridades ni nada digo no es genéticamente Borbón hay quien lo entiende y hay quien no quiere entenderlo la palabra genéticamente Borbón en cambio Felipe es griego no es Borbón y Leticia genéticamente ¿cómo sería? ¿qué? Leticia ¿cómo sería genéticamente? si don Juan Carlos genéticamente Borbón ¿cómo sería Leticia genéticamente? siguiendo esa formulación es que es muy difícil es que es muy difícil es que no sé es que no sé es que no sé como Isabel II como Isabel II es que no lo entiendo pero lo de genéticamente Borbón es fantástico es definir una palabra sin entrar en profundidades sin ni grosería que no me gusta decir si he dicho alguna perdón pues amigos vamos a ir un minuto a publicidad y continuamos porque vamos a preguntar Jaime Peña Fiel sobre la relación que ha tenido Leticia con el rey emérito de este primer momento ¿qué es lo que pensó el rey cuando supo la noticia? ¿qué es lo que pensó al ver cómo su hijo dejaba a Leticia hacer lo que daba la gana? ¿y qué es lo que piensa en estos instantes? todo eso lo vamos a ver después de publicidad una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca entrevistando a Jaime Peñafiel y hablando de su libro amigos Jaime Peñafiel Leticia y yo un libro que no se lo pueden perder porque está batiendo récords de ventas a pesar del boicot que está sufriendo en todos los medios de comunicación en gran parte de los medios de comunicación exceptuando algunos y algunas redes sociales que lógicamente no se pueden controlar pero una de las cosas que habla Jaime Peñafiel en su libro es cuando el rey emérito se entera de que su hijo se va a casar con Leticia todo esto es una trama perfectamente hilada por la reina consorte en la cual llega no solo le llega a convencer en su momento a Felipe de que no tiene que presentarla como su novia sino como su futura esposa Jaime porque es capaz Leticia de pasarse ese paso principal o sea yo cuando por ejemplo ahora mismo estoy casado lo primero que presento a mis padres es a mi novia sin embargo ella es muy lista como bien dices y es capaz de convencer a Felipe no ya como su prometida sino con la persona que se va a casar si aquello fue fue sorprendente de pronto Felipe decide presentar lógicamente a sus padres porque es que Felipe estaba locamente enamorado de Leticia para Felipe no fue una aventura ni mucho menos porque Felipe no ha sido hombre de aventura ha sido relaciones más o menos afortunadas pero de Leticia se enamora de verdad entonces como natural se la presenta a todo el mundo y a su padre por supuesto y su padre que tiene un enorme sentido del humor del humor están reunidos ahí y es que no saben ni qué decir lógicamente y entonces en un momento dado se van en la hora de comer se van a marchar y entonces él estaba reunido y se entrena la noticia y en un momento determinado no rompe la reunión y dice a las personas que estaban reunidas mi hijo quiere acabar con la monarquía no lo que va a acabar con la monarquía lo se dice directamente en cuanto a Felipe le dice a sus padres que se va a casar con Leticia con Leticia ahí le dice directamente quieres acabar con la monarquía el rey en mérito no así no se si te casas con Leticia acabas con la monarquía cuando él se la presenta entonces Felipe la veía vuelta y se va de viaje a Nueva York porque su padre no autoriza la vota es que no autoriza se queda tan es que yo a veces pienso 40 cosas al mismo tiempo se regula con sus padres en Sanzuela para anunciarle que se ha enamorado incluso a su padre y su madre los dos se ha enamorado de Leticia esa chica tan lista entonces su padre dice si te casas primero tiene un enfrentamiento no autoriza no autoriza la boda doña Sofía llora don Juan Carlos es muy duro en ese momento con su hijo y le dice si te casas con Leticia acabas con la monarquía Felipe se marcha a Nueva York sin la autorización de la boda entonces le dice a su padre si no autoriza la boda yo dejo de ser el heredero y se marcha don Juan Carlos pensó que era bueno era una reacción momentánea entonces era el mes de octubre y entonces pasan días y días y llega el 12 de octubre fiesta nacional donde por lo general el heredero estaba junto a su padre en la tribuna de las fuerzas armadas pero Felipe no se presenta entonces Juan Carlos se preocupa piensa que puede haber una crisis institucional y autoriza y es cuando autoriza la boda que Felipe le echa un pulso a su padre y lo gana Felipe y don Juan Carlos tiene que autorizar la boda pero siempre al injusto hasta el extremo que el día de la boda que la novia se viste en el palacio real y la boda se celebra en la iglesia de la mudera que está a 300 metros en frente pasando por la plaza de la Almería y entonces pasan minutos y minutos todo el mundo estaba los invitados en la mudera y novia entonces don Juan Carlos que estaba de muy mal humor de policía coño que la traigan de una puta vez a la novia entonces claro llamo por teléfono y dice empezó a llover además empezó a llover y entonces cogió uno de los dos pequeñitos que había por allí ahí meten el roc meten la novia con la cola con el padrino su padre y con los pages todos los metidos me acuerdo me acuerdo que yo escribí una crónica vi como llovía como los cristales estaban llenos de agua y ahora empecé que estaba llorando claro entonces Juan Carlos estaba de muy mal humor no fue un día feliz fue un día una boda contra la voluntad real pero al final se dieron entonces a estos días me estoy acordando de la famosa frase te vas a cargar la monarquía te monitorea no me gusta jugar con el futurismo no porque claro yo hablo de la realidad decía que iba a cargarse con la monarquía y vemos que la relación entre Felipe y Leticia es una relación que se va degenerando y que empieza a afectar claramente también a la institución hasta el punto que hemos visto que le dijo en su momento que se divorciara hasta el punto en 2013 fue en 2013 pasado 10 años pero hasta el punto de que luego cuando Leticia ya es consorte y ya está controlando digamos lo que es la corona e inicia una campaña donde no deja entrar ni al padre ni a la madre ni a nadie a Zarzuela ni a alguno de los hermanos de Zarzuela ¿cómo es posible? no sé el tema no es así ellos viven en un pabellón que se construyó precisamente para Felipe y su matrimonio el avión que decoló es basano fíjate que no pudo ser porque a los españoles y a las autoridades les parecía que era extranjera cuando había habido tres reinas consecutivas extranjeras doña Sofía con sorte doña Sofía griega la reina Victoria Eugenia era inglesa y la reina Cristina era austriaca por lo tanto no había nada pasa que era modelo que todo el mundo había visto en Braca y Soltén y esto no parecía elegante bueno pues ella fue la que decoró porque el tema se iba a anunciar la boda incluso y fíjate ¿por qué no se anunció? por las tarres gemelas de pronto vino el atentado con las tarres gemelas y no estaba el tema como andar con bodas reales y andar le había anunciado a don Juan Carlos el príncipe me ha dicho que va a anunciar la boda es decir que era un tema serio no pudo ser por eso el día que Felipe anuncia por televisión personalmente el fin de esas relaciones empieza a hablar de las cualidades de Eva Sanu que afía dice y no hablo más porque no acabaría nunca es decir estaba locamente enamorado es decir no sé si hubiera sido mejor o peor eso como digo no me gusta habla de futurismo entonces en el tema cuando se produce todo esto Felipe está en una situación moralmente baja le han obligado a renunciar a la mujer que amaba a la mujer que amaba pienso yo y pronto surge lo de Leticia y bueno me imagino que se enamoró se enamoró además se enamoró como el rey de no sé si de Birmania o de Tailandia piensa por televisión de una de estas islas de Indonesia pero en qué momento digamos Leticia empieza a aislar al rey Juan Carlos de su hijo Felipe VI en qué momento empieza a crear esa distancia para tener el control absoluto no en el primer momento ya se impuso ya tiene mucho carácter cosa que está muy bien ella mandona que está también muy bien fantástico lógicamente hay que controlarlo hay que medir poco la distancia ella no es la reina la consorte por lo tanto ella no es la titular como digo entonces viven aparte viven como hablábamos antes del pabellón de ellos y Tazuela sigue viendo el rey Juan Carlos la reina Sofía y no tienen una relación buena pasa que doña Sofía que es una buena abuelaza cuando están las niñas solas y no está Leticia no le permiten no le permiten estar con las nietas desde el primer momento no le permiten estar con las nietas no, no, no es más ha llegado hasta a casa y la persona al cuidado de las niñas porque mamá está afuera ha dicho bueno es que no estoy autorizado a dejar de pasar a la reina Sofía eso lo ha contado ella se lo contó a su hermano y a su cuñada en Grecia dijo es que es muy triste porque no me dejan ver a mi nieta no sé por qué en cambio la madre de Felipe no decía nada Felipe no decía nada en este caso yo creo que Felipe ha perdido la batalla ella se ha impuesto por su carácter que lo tiene hasta el extremo porque mucha gente yo estoy ya hasta las narices y se lo refiero a ustedes cuando la gente me dice es que a mí me cae muy mal eso no es un razonamiento no, no, no yo a veces le he dicho a la señora dígame por qué por qué le cae mal porque físicamente me cae mal eso no vale entonces ella ha caído mal no sé por qué por su carácter por su manera de hablar por su manera de comportarse por su carácter por su genio tiene muchos genios el servicio que yo lo tiene aterrado es una manera que manda es una persona que tiene un culto al cuerpo enorme musculatura mucho más fuerte que yo entonces se cuida muchísimo es una persona no la adecuada no la adecuada pero bueno es la que hay es la que hay y para colmo ahora vienen las infidelidades claro que no se puede he estado hablando desde un primer momento marca a distancia con la reina y el rey de mérito sí totalmente y con las cuñadas y con las cuñadas también y dentro de todas esas relaciones quien eras digamos con la persona que tenía más afinidad era con Urdangarín ¿no? bueno al principio tuvo incluso se ha encargado de comprar la alianza en Barcelona lo que ocurre y hay que ser justo Leticia cuando llega a Zarzuela entonces todavía el pabellón estaba pero todavía no estaba habitado entra como un caballo en una cacharrería y se encuentra con las cuñadas que son de padre señor mío tanto Elena como Cristina claro no la recogieron bien sino un poco en uñas entonces nunca se llevó bien con la familia en cambio es injusto con Nuña Sofía que intentó ayudarla y ayudarla y ayudarla soportando los malos modos los desplantes y los problemas que tenía con su marido en toda familia lógicamente pero claro en todo lo que está contando más o menos lo que está diciendo es que ella le anula a Felipe de una forma que parece que queda totalmente aducido como las personas que quedan aducidas en una secta que queda anulada su personalidad porque ella tiene mucho más carácter tiene mucho más carácter que Felipe Felipe es un hombre bondadoso sin esfuerzo pero tiene carácter o no quiere exponerse por la fuerza que también podría porque él es el jefe del Estado claro todos estos problemas que estamos hablando de que el jefe del Estado su mujer pues se ha demostrado o se ha denunciado que ha estado con otras personas pero todo esto coge un aspecto muchísimo mayor cuando llega Pedro Sánchez al poder cuando llega Pedro Sánchez al poder vemos que las deficiencias de Felipe VI pues se hacen mucho más agudas porque este señor quiere acabar con la monarquía abiertamente eso no tiene que para menudar que la ilusión de Sánchez acaba siendo presidente de la República por supuesto claro pero aquí la relación que tiene Leticia con Sánchez se dice que es una muy buena relación con Sánchez y con Begoña porque nosotros con Sánchez es la misma ideología Leticia ha sido mujer de izquierda no sé si comunista o republicana y entonces se vio el otro día como tío de la jura de la constitución de Eleonor después públicamente ella estuvo con Sánchez cogida de brazos hablando hablando entonces yo creo que hace muy buena muy buena amiga es más que yo creo que la idea de expulsar a don Juan Carlos de Sanzuel y de España es de Leticia y de Sánchez en el que después participa también Felipe que se podría haber opuesto ha dicho aquí no o sea que usted cree que el rey mérito esté fuera es un plan organizado entre Leticia y Pedro Sánchez pienso es una opinión mía que me puede equivocar a veces me cogo muchas veces yo creo que sí totalmente porque son muy afines políticamente y cómo puede ella porque Leticia ni es de derecha ni es religiosa tampoco es agnóstica o tú me has dicho antes pues atea o le puede ser una de las cosas que no sé ella no es se ha visto públicamente en la ceremonia religiosa está incómoda está incómoda entonces estamos ya que supuestamente ha habido un plan entre Leticia y Sánchez para echar al rey emérito totalmente en el cual el jefe del estado que es el que tendría que poner orden al primer ministro y a la consorte queda no bueno pero un momento es decir Sarsuela manda es el gobierno es decir Felipe no produce una palabra que no haya pasado por pero la expulsión expulsar a su padre él no tendría que haber puesto orden es decir hasta aquí hemos llegado o sea este es mi padre y aquí no sale porque que yo sepa no ha sido condenado por ningún tribunal ni ha cometido ningún delito que esté tipificado y que le hayan condenado no me gusta gracias es decir don Juan Carlos ha recibido donaciones que no es un delito de los árabes pero la prensa española a veces es tan inculta que han dicho son comisiones de los árabes los árabes no pagan comisiones las comisiones lo pagan los empresarios que reciben los beneficios de la gestión de don Juan Carlos don Juan Carlos ha recibido donaciones como la del rey de Arabia Saudita que le regaló 60 millones que después le dio la gana que no se le puede criticar que quiso regalárselo a una novia pero estaba en su derecho es decir don Juan Carlos no ha cometido delito ninguno uno simplemente no declararlo y siguiendo digamos lo que estamos hablando si Leticia planea con Sánchez echar al emérito si Leticia por un lado está anulando la capacidad de decisión del rey de España al final lo que está haciendo Sánchez es atacar a la monarquía está Leticia colaborando con esa destrucción de la monarquía con su actitud y no ayudando a su marido a que tome decisiones más contundentes ante los continuos ataques que hace Pedro Sánchez y bueno muchas veces públicamente hemos visto la falta de educación que ha tenido con él esto es una reflexión tuya que yo puedo compartir o lo compartí pero es una reflexión tuya que puede que tenga razón en algún aspecto es decir quien manda en Sanzuela en la residencia del rey es Azuel es Leticia eso es lo que pasa no sé si ahora haberte descubierto la línea de flotación se la ha tocado la relación muy es que yo no entiendo cómo ha podido ser tan torpe y llegar tan lejos tan lejos como ha llegado es que nadie nadie lo entiende así que tener una aventurilla se puede tener lógicamente una infidelidad se puede tener o no tener pero si se tiene pero vamos estos escándalos íntimos que son terribles que son terribles que te colocas en una posición a Felipe terrible yo otro día en el mensaje de Navidad me daba pena lo digo me daba pena le miraba me daba pena bueno cómo mantenía el tipo cómo mantenía el tipo Leticia y Felipe siguen siendo un matrimonio tradicional o es un matrimonio que tiene un poco la vida cada uno por su cuenta vamos Leticia duerme con Felipe o no duerme con Felipe según me consta a mí no o sea Leticia no duerme con el Rey Felipe según me han informado no es decir la relación no es un matrimonio unido y feliz ni mucho menos o es que si no no sería desleal por una palabra suave ni mucho menos es decir una persona está enamorada de otra yo estoy casado desde hace 40 años y no se me ocurre tener una aventura ni mi mujer tampoco que yo sepa y entonces si no si no duermen juntos si le tiene totalmente o supuestamente presupuestamente presuntamente presuntamente si le tiene totalmente aducido presuntamente presuntamente por qué no se divorcia y tiene libertad para ser el jefe de estado sin condicionamientos una pregunta que yo te hago ahora porque soy periodista por qué la reina Sofía no se ha divorciado habiendo sido engañada públicamente por su marido durante muchos años piensa que fíjate doña Sofía que lo he comparado yo en un artículo que voy a escribir que ha pasado a lo que ha pasado en Dinamarca con la preciosa que vino a Madrid Federico a correr una aventura con una hispano-mexicana Genoveva Casanova y hace marcha a Australia doña Sofía cuando al mes siguiente de ser nombrada reyes don Juan Carlos era consorte don Juan Carlos se va de cacería a una finca de aquí de Madrid a una hora de Toledo y doña Sofía comete el error permítame de ir a la hora del taco que es la hora de la merienda a darle una sorpresa a don Juan Carlos y coge a sus hijos y se va a la finca y cuando llega no hay trascacería no hay nada y sorprende a don Juan Carlos folgando con una dama regresa a Madrid coge a sus hijos y se va a la India donde vive su madre para no volver la esposa Mary Donaldson se van menos que a Australia y después la Sofía volvió porque su madre la obligó la reina Federica y María Donaldson ha vuelto también estos días para estar la noche buena son infidelidades que había son muy gordas pero claro es que aquello fue una vez es que lo de ahora ha sido sobre todo contado por el propio protagonista de la historia por el amante 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 de ida y vuelta amante de coito interruptos con la mente entonces es que la cosa es que es muy grave entonces ¿qué va a hacer Felipe? ¿puede mantener el tipo como lo dieron televisión con el mensaje navideño? que difícil que difícil todo el mundo está viviendo la historia entonces algo tiene que hacer ¿qué tiene que hacer? divorciarse separarse yo pienso más que mejor separarse bueno se puede separar pero además estos días que vienen seguramente que va a salir más cosas por parte de Jaime del Burgo porque él no para de publicar ha empezado ya ha empezado hoy ha empezado ya continuamente ya otra vez repetí donde interrumpió la relación cuando después de hacer público aquella fotografía de Leticia mandándole un mensaje a él porque me han dicho sácame de aquí entonces que entonces le obligaron ella le obligó a retirar aquella fotografía que ahora ha vuelto a ponerla y así y yo vuelvo a repetir toda la historia pero va más te ha contado todos los detalles todo lo que me contó a mí y mucho más ¿cuál puede ser el límite? porque claro la prensa lo está tapando como puede pero la prensa española la prensa española pero el rey llegará un momento que pueda que esta y diga hasta aquí hemos llegado ya porque esto es una tomadura de pelo si digamos que se separara ya abiertamente el rey digamos quedaría ante la opinión pública pues de una forma que ha reaccionado de una forma normal y no estar aguantando lo que está aguantando ahora claro es que lo que estás diciéndome es terriblemente dramático y triste además pero es que aguantarlo también es mucho peor es mucho peor entonces como digo tú puedes soportar y tolerar un desliz un error un pecadillo pero claro es que lo que está contando Javier del Burgo que no sé por qué vuelva a reverir no sé por qué es terrible es demoledor es destruir a una persona una familia y una institución todo eso que es muy grave que es muy grave entonces eso lo que no yo porque no hablo con Javier del Burgo pero me preguntaré es que esto ya es demasiado lejos porque yo este libro que ven ustedes ahí he intentado mantener las formas y el respeto de vida a la persona he intentado me ha costado mucho trabajo ha sido ha sido caja de bolillos esto sí esto no esto no debo no traicionando a mis lectores ni mucho menos que los tengo sino que entenderán que hay cosas que no debía publicar y no debía escribir y ahora no me arrepiento el silencio del rey muchas veces es un silencio preocupante puede ser el silencio de una persona totalmente hundida sometida a una digamos en una relación matrimonial que le lleva un camino sin salida además con dos hijas con dos hijas una de ellas la princesa de Asturias claro el tema a mí también pienso cómo le explican a esas niñas lo de mamá cómo se lo explican cómo se lo explican que ya tienen una edad que entienden por supuesto una vez en una academia militar con lo cual allí le habrán contado toda la vida pero es que aunque aquí la princesa española no ha publicado nada pero todo se sabe todo se sabe las televisiones las radios sobre todo las prensas extranjeras es decir la portada de Parimas es que es demoledora entonces The Times también portada también Oji para qué le voy a contar a ustedes usted cree que la reina Leonor no la princesa la princesa va a ser Jaime va a ser la próxima reina de España si me permite Felipe tiene 55 años si las cosas van como van y no se ha programado la república Felipe puede vivir todavía 30 años la expectativa de vida son cada vez más largas una pregunta que yo hago y me hago ustedes creen que dentro de 30 años habrá monarquía pienso yo lo digo con toda la sinceridad y con toda la preocupación cree que lo habrá cuando la prensa española habla de Leonor como futura reina yo digo no dejémosle Leonor princesa de Asturias nada más Leonor princesa de Asturias hubo una gran pelea el día 31 de octubre donde por un lado no querían invitar al rey emérito a la jura de la constitución de Leonor pero sin embargo la madre de Leticia si tenía el puesto asegurado y luego esa misma noche el rey emérito ni siquiera duerme en el palacio ¿qué pasó exactamente? a él no le impidieron venir ni mucho menos no no en eso no pasa que lo que peor es que no le permitieron dormir dormir y él no quería dormir en un hotel teniendo la zarzuela que era su casa y por eso se marchó entonces a mí eso me pareció humillante me pareció humillante lo mismo que cuando la primera vez que vino él de Abu Dhabi a San Sanchez a la regata al regreso se le ocurrió en mala hora pasar por zarzuela y cenar con la familia y Felipe pero una encerrada una encerrada en el despacho que hubo gente que oyó de pronto la voz de don Juan Carlos no me faltes el respeto que soy tu hijo que soy tu padre no me faltes el respeto es decir entonces no ha vuelto a la zarzuela no ha vuelto ni mucho menos aunque ahí tiene traje tiene muchos objetos entonces cuando vino a lo de la nieta al honor se fue a dormir a Londres y el rey emérito usted cree que con el rey emérito lo de la amnistía hubiera tenido recorrido o el rey emérito lo hubiera parado en seco es que no hubiéramos llegado es que no hubiéramos llegado es que no hubiéramos llegado aquí ahora yo siempre yo cuando estamos en mi espera de de que se apruebe esa ley que tiene que ser refrendada por el rey yo me acuerdo y se lo recuerdo a ustedes del rey balduino el rey balduino que era el rey de los belgas y casado con la española Fabiola de Bori Aragón era como un santo y tenía escrupulos de conciencia y había una ley del aborto que se iba a firmar se iba a aprobar iba contra su conciencia entonces le pidió al gobierno que le permitiera abdicar durante unas horas para no tener que refrendar con su firma aquella ley que iba contra sus principios y se lo permitieron cuando firmó el gobierno en ausencia del rey aquí podría ser igual Felipe yo estaba estudiando la constitución y hay alguna alguna ley que podía podía acogerse a esa ley de una manera muy retorcida para otras que firmar porque él no puede firmar esa ley que va contra el Estado que es el jefe del Estado es que la amnistía va especialmente contra él sería su sentencia de muerte como monarca total y es que nos miramos él no es rey es jefe del Estado que es mucho más importante es importante entonces esa ley de la amnistía va contra el Estado contra la nación contra todo entonces podría acogerse cojan ustedes la constitución yo continuamente la tengo eso sobre mi mesa en mi despacho y ha analizado y hay una ley que no me acuerdo ahora que si retorciendo un poquito un poquito podría acogerse y no tendrán que firmarla sin abdicar simplemente un recurso transitorio que está contemplado por la constitución pero él no puede firmar esa ley pasa que tendrá que firmarla porque el rey tiene que firmar todas las leyes todas fuerzas o malas son referidas por el rey pues amigos estamos escuchando a Jaime Peñafiel está hablando de ese libro que es un auténtico libro que está creando un auténtico escándalo mediático pero que está pasando con los medios de comunicación pues como hemos dicho lo está tapando todo pero ojo que algunos si están sacando estas cosas vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha pasado en los últimos meses pues una noticia por ejemplo la más famosa es la portada de París Más que decía lo siguiente directamente el comportamiento de Leticia durante la jura de Leonor que ha descolocado incluso a la presa especializada esto lo dice la cadena SER luego otra noticia que decía Leticia tuvo un romance con su futuro cuñado mientras estaba casada con el rey Felipe publica la prensa británica que según el escándalo de la foto de la pasmina otra noticia dice escándalo en la realeza española nuevas revelaciones sobre la reina Leticia despierta la controversia otra noticia habla de que la corona española en el centro de escándalo por supuesta infidelidad de la reina Leticia todo esto que estamos sacando ya son periódicos internacionales foto brutal de Leticia y Jaime del Burgo amantes en Nueva York de incógnito gafas y gorra escándalo de la monarquía española los dos abortos que se habría hecho la reina Leticia antes de casarse con Felipe VI Leticia de España los escándalos de infidelidad de amoríos y abortos que tiene en jaque a la reina seguimos escándalo Leticia infiel a Felipe divorcio y un tercer hijo con Jaime del Burgo esto lo dice el nacional luego la última terminamos tras escándalo dudan que las hijas de la reina Leticia sean del rey Felipe VI bueno esto ya es un poco que va todo degenerando pero si es verdad que todo esto que usted saca en el libro todo esto que lógicamente esos tuits de Jaime del Burgo son determinantes si ha tenido una repercusión internacional muy grande y aquí mundial mundial claro internacional en todo el mundo pero vamos a lo mismo ¿por qué tapar algo que verdaderamente la gente tiene derecho a saber porque al final esta señora si fuera pues la señora que vende periódicos y su marido pues no le haría exactamente lo mismo pero es una persona que está interviniendo de forma muy decisiva en la jefatura del estado y sobre todo en un momento histórico como el que está viviendo España y además poniéndose de lado de aquel que quiere romper la nación si me permite la palabra tapar me ha parecido muy fuerte silenciar silenciar hay cosas que no se pueden tapar siempre se pueden silenciar porque lo ponga si se han silenciado y volvemos a lo de antes esto al final va a tener un final feliz o esto ya no tiene vuelta atrás lo que pasa es que allí quien queda más salpicado es el propio Rey Felipe totalmente queda a quien se le ha ofendido es que claro aquí no la vamos es que ha habido una ofensa le ha ofendido públicamente entonces la reparación tiene que ser pública y en tu opinión ¿cuál sería la reparación pública? ¿qué se tendría que hacer digamos para que esto como mínimo la separación la separación conmigo sería eso públicamente públicamente separarse la gente lo entendería lo entendería y aplaudiría al propio Felipe es que no yo no me puedo dejar arrastrar por los engayos de mi mujer porque pienso ¿qué está pasando en esa casa cuando dejan de comparecer pública y oficialmente? cuando están a solas ¿qué se puede hablar? ¿cuándo vienen los reproches? que pueden degenerar en violencia verbal entonces claro es que es tema muy muy delicado parece que no hemos querido pensar en ello yo pienso mucho en ello sobre todo pienso en Felipe en Felipe que es buena persona y lo digo buena persona ¿cree que Felipe Felipe el rey Felipe su majestad tomará esa decisión o directamente empezará a tomar decisiones sin tener en cuenta a la consorte que ya no me voy a separar pero por lo menos voy a empezar a tomar esa zona va a empezar a tomar decisiones sin tener en cuenta los postulados políticos de la consorte mucho me temo que tú tengas razón mucho me temo mucho me temo que que sea el mal menor que muy mal pero muy malo pero quizás sea quizás sea una reflexión muy inteligente que yo no me debería tampoco la otra es decir yo simplemente soy espectador soy notario de lo que me está ocurriendo y no quiero ir más lejos porque no quiero ir en el libro no quiero ir más lejos sabiendo 100 folios de mis conversaciones con Javier de Bugo fíjese el 10% está en ese libro bien que ya está bien porque yo dejo a la inteligencia del lector lo mismo aquí lo dejo a la inteligencia del espectador lo que estamos hablando que ustedes a veces son más inteligentes tanto como nosotros y van más lejos porque nosotros tenemos que verdad yo creo tanto aquí el compañero como yo a veces no queremos decir más de lo que diríamos pero ustedes posiblemente siguen tuyendo como mucha gente con mi libro ¿qué quiere decir? ¿aquí está cayendo algo? pues sí estoy cayendo algo y aquí también lo siento feliz año nuevo felices navidades aquí yo le deseo de verdad de corazón a Felipe que es muy difícil es una ironía y una igualdad dicen sobre todo la presa cortesana que esta información sale ahora como venganza que la está moviendo el rey emérito que Jaime de Burgos padre era muy amigo del rey emérito y que bueno y que sale ahora como venganza a todo lo que le ha hecho Leticia a don Juan Carlos eso es así usted bueno tú has escrito este libro y lógicamente no estás influenciado por el rey emérito pero Jaime de Burgos en sus tuits puede estar influenciado por el rey emérito se pensé que se ha llegado a decir desde los sectores que detrás de lo que yo digo y hago está don Juan Carlos ¿sabe la buena relación que yo he tenido siempre y tengo con don Juan Carlos a la que yo respeto y tengo un enorme cariño? pues no simplemente digo que donde las dan las tomas que por ejemplo les diga hombre esto me jodieron es que la le he hecho mucho daño es que el día que se marchó don Juan Carlos fíjese hasta donde si me permite si por supuesto se publicó una carta una carta firmada por don Juan Carlos en la que decía su hijo que sigo voluntariamente a Abu Dhabi para no dificultar la monarquía mentira mentira esa carta se redactó en Moncloa y se le ha obligado a don Juan Carlos a firmarla y le llevó el responsable del CNI se la llevó a la firmada y la firmó por lo cual voluntariamente nada también don Juan Carlos no se ha ido voluntariamente ¿cómo se ha ido voluntariamente de su casa y de su país? ¿usted cree que se ha ido? no la han obligado la han obligado ¿quién? su hijo tampoco Felipe Sánchez y Leticia en eso ahí no me baja no me quita nadie voluntariamente no se ha ido ni se irá nunca y volverá y volverá y usted volverá ¿cree que tiene que volver el rey emérito sobre todo viviendo la circunstancia que estamos viviendo que eso sería de alguna forma también que sirva de soporte a su hijo que se ve un poco desbordado por los acontecimientos? si es que el rey apoya a su hijo en todo momento en todo momento desde el momento criticó a su hijo porque yo que estaba preparado para sucederle y para ser el rey es decir don Juan Carlos quiere y respeta a su hijo lo que su hijo no le respeta a su padre por lo tanto don Juan Carlos tiene que volver porque viene a su casa a su país constitucionalmente respaldado totalmente y además los españoles le tienen un enorme afecto porque le digo a ustedes ha sido el mejor rey que ha habido en la historia de España durante 38 años el hombre que trajo la democracia salimos de una dictadura entramos en la democracia y ha sido un rey magnífico rey que al final la genética recuerden si usted la genética le ha traicionado ¿qué vamos a hacerle? si es bordo genética me está hablando ¿qué? ¿es el cumpleaños del rey? si está el día 5 ¿está usted invitado al cumpleaños? yo a lo mejor voy a verle ¿está invitado el rey Felipe? no, no creo no, no creo es una cosa que han montado los amigos y los admiradores no, no fíjate el otro día que se contaron en la famosa escena que fue un paripé fue una cosa teatral ¿con qué estómago irían todos a esa escena? ¿con qué estómago? ¿no hay fotos de Juan Carlos y su hijo juntos? no, no, no lo hay es decir están haciendo de tripas corazón y esto no se puede mantener eternamente porque esto erosiona a la institución que es lo importante y después a las personas ¿qué opina usted de la prensa cortesana que dice que cuando se está denunciando algo que erosiona a la monarquía como es esto de Leticia estamos atacando a la monarquía en su conjunto ¿qué le diría? más que atacar lo que se está denunciando lo que no se debe hacer para que se conserve la monarquía no, no, no no se está atacando es decir quienes están dañando a la institución son los protagonistas son ellos pero la gente no la gente tiene un enorme respeto por la institución sin ser España un país monárquico España era un país juancarlista por el respeto a la persona del rey Juan Carlos que ya no está reinando pero nunca se ha atacado a la institución quien no respeta a la institución son Leticia sobre todo Leticia bueno Leticia que tiene a su amante a su presunto amante el señor de Burgo que empieza en el de 2002 al 2004 luego se interrumpe hay un coito interrupto luego ya tiene una relación amorosa del 2000 bueno una amigos y confidentes 2004 2010 del 2010 al 2011 hay una relación ya amorosa que se han casado en el 2004 claro y luego lo continúa siendo cuñado de Leticia hasta que grado también se han burlado de su majestad porque es que esto una cosa que sea un desconocido pero es que es una persona tan cercana a la familia que se la ha presentado como un amigo que ha conocido a sus hijas y que luego encima ha sido el cuñado de ella es que yo creo que es un chiste malo para su majestad yo creo que ha sido amigo de don Felipe también amigo que don Felipe le invitó a la boda como testigo que más y como he dicho antes repito redactó también las capitulaciones intentó corregirlas hasta que el Felipe le dijo no puede ser eso hay que firmarlo como está pero intentó es decir que ha tenido una relación posterior muy personal y después se retomó es que esta ha sido una relación de ida y vuelta de ida y vuelta lo tomo lo dejo una relación tóxica nos vamos a ir amigos unos instantes a publicidad y no se vayan porque vamos a terminar esta entrevista con las conclusiones de Jaime de Peñafiel y sobre todo ya pues los matices más determinantes de esta relación tóxica todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra de V presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Full Seguridad Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí con Jaime Peña Fiel hablando del libro Jaime Peña Fiel Leticia y yo y Jaime hemos dicho que si va a haber segunda parte y seguramente que va a haber segunda parte porque hoy mismo Jaime del Burgo de nuevo ha publicado material muy sensible donde es bastante explícito cuéntanos un poco de todas maneras hoy lo que ha hecho es primero explicar por qué retiraron la famosa fotografía de Leticia con que se publicó con ese mensaje te quiero que según dice le obligaron entonces le ha vuelto a reponer la fotografía y ha empezado todavía a contar toda la historia con todo detalle no sé hasta dónde va a llegar a mí la verdad que me ha escandalizado y yo a esta altura a escandalizarme pues se me ha escandalizado y ha vuelto otra vez pero con todo por la etapa las primeras etapas de amigos de amantes de amigos de amantes de nuevo entonces ¿dónde va a terminar? pues no no sé dónde es que mira la relación él decía que le habían exaltado a su casa buscando documentos en su tiempo en su tiempo en Ginebra pero se tenía un embarcamiento de amantes dice que todo su material lo tira a salvo ¿qué material debe ser? la habrá grabado teniendo relaciones sexuales vaya vaya que las relaciones de las personas que tú amas tampoco es muy elegante pero bueno él está quedando mal él está quedando mal siendo una persona honorable en Inglaterra pero está quedando mal haciendo un daño gratuito no tanto a Leticia sino a Felipe como jefe del Estado español está dejando al pie de los caballos entonces eso es que no tiene perdón de Dios no tiene perdón de Dios mire que a mí cuando me dio con toda la historia que estaba contando ahora me la ha contado a mí es decir para mí no es nuevo nada lo que pasa es que yo he intentado olvidar muchas de estas cosas que no iba a utilizar bueno pues entonces ¿yo voy a hacer un segundo libro? sí pero un segundo libro un poco sorprendente son ¿puede adelantar usted algo? sí son mis artículos desde el primer momento que se anunció el compromiso como he ido yo semana tras semana ocupándome de Leticia para lo bueno para lo malo para lo regular ese va a ser ese va a ser que se va a titular los pichis de Leticia pues ahí amigos exclusiva del segundo libro de Jaime Peñafiel Jaime quiero que le mandes un mensaje de la mirada a todos los españoles no de felicitación del año nuevo y especialmente para el jefe del estado y su consorte para que sean buenos no sé yo yo soy una persona muy respetuosa le tengo mucho respeto a pesar de todo a pesar de todo y yo le deseo este año que comienza estamos ya las vísperas le deseo todo lo mejor y que esta historia tenga un final feliz ya me gustaría creo que es imposible esta historia no puede tener un final feliz ni mucho eso de jefe pues posiblemente no que algo hay que hacer por supuesto hay que hacer y hay que hacerlo ya para la cosa no se deteriore más porque la gente habla piensa pedita y pregunta ¿y por qué no? ¿y cuándo? ya ya pues ahí amigos tenemos las palabras de Jaime Peñafiel un placer haberle tenido aquí en el mundo al rojo ha sido un placer para mí estar con vosotros y también te deseo a ti feliz año nuevo feliz despedida del año y que el próximo te traiga más éxito también pues que Dios le oiga y a todos ustedes nos tenemos que despedir recordándoles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y por supuesto que el 2024 venga lleno de amor pero dentro del matrimonio ojo no fuera del matrimonio de amor dentro del matrimonio de salud y de mucho dinero de este Distrito Televisión le deseamos lo mejor y que niño Dios les bendiga a todos hasta el año que viene y le recordamos mañana programón ojo programón sobre la conquista siliciosa del Islam no se lo pierdan con Ra'at Salan hasta mañana hasta mañana y y y y y y y y y